Si eres alguien en búsqueda de emociones fuertes, adrenalina y contacto con la naturaleza, te encantará practicar rafting. Este deporte consiste en descender por un río a bordo de una embarcación a remo, pasando por diversas dificultades, como las rocas que aparecen en el camino, los desniveles y las turbulencias producidas por la corriente. Hacer rafting en México es una excelente forma de pasar momentos divertidos y llenos de emoción durante tus vacaciones. Quédate que hoy te comparto 9 mejores lugares para hacer rafting y kayak en México. ¿Qué onda mis queridos y amados amigos vips? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Miriam Aguirre y sean bienvenidos a un nuevo video de Los Viajeros Bipolares. Antes que nada es importante que sepas que este deporte extremo se ha realizado por muchos años en México, por lo que en general se realiza de manera profesional y con un esmerado cuidado en las técnicas de rescate y protección. El equipo de seguridad normalmente consta de un chaleco, casco reforzado y un traje de neopreno. Los grupos deben ir siempre con un guía conocido como timonel. Además, es importante que los operadores cuenten con un botiquín, diversas cuerdas, cuchillo de río y una cinta extensible. El desnivel de los ríos hace que la embarcación se deslice a gran velocidad sobre el agua, convirtiendo el rafting en una actividad de cierto riesgo. De hecho, hay una escala internacional para medir la intensidad de los rápidos, la cual va del 1 al 6, aunque por lo regular los recorridos turísticos son de clase 1 a la 3 y la siguiente se considera para expertos. Número 9. Punta de Mita, Nayarit. Ubicada en un lugar exclusivo y privilegiado en las aguas del Océano Pacífico, se encuentra la península de Punta de Mita en el estado de Nayarit. Sus aguas de color turquesa cristalino invitan a recorrerlas en un kayak para disfrutar el paisaje marino. Si es un día de temporada y tienes algo de suerte, tal vez puedas avistar alguna ballena o una manada de delfines. Hay muchos lugares en Punta de Mita donde podrás ir en kayak. Algunos son la playa de los Muertos, Carricitos, Escondida, de Punta de Sayulita y otros arenales y caletas más secretas hacia el sur. También podrás remar hacia el norte llegando a Malpaso o también hasta San Pancho. Además de ser una maravillosa aventura en kayak, estoy segura que te van a fascinar dichas playas porque son bellísimas. Número 8. Río Amacusa, Guerrero. A menos de dos horas del Distrito Federal por la carretera federal Taxco, se llega a las grutas de Cacahuamilpa. En sus alrededores puedes iniciar una emocionante aventura explorando las curiosas formaciones de Dos Bocas. Desde la oscuridad de su bóveda nace el río. Camina hacia la entrada de este escenario y llega a la orilla. Ahí podrás dar un inicio formal a esta nueva experiencia en contacto directo con la naturaleza. Tanto las laderas como las paredes del lugar están tupidas de numerosos cactus de diferentes especies. Los rápidos son francos y fáciles. Ahí también tendrás la posibilidad de observar y disfrutar de infinidad de áreas verdes, poderosas caídas de agua y decenas de aves de la región sobrevolando en el área. Tras cruzar más de 20 emocionantes rápidos, podrás toparte con el Puente Viejo en la misma carretera hacia Taxco. Ahí podrás dar por terminado este primer acercamiento en el rafting en México. Esto es para todas las edades, sin embargo, se recomienda que no lo practiquen menores de 6 años. Número 7. Puerto Vallarta, Jalisco. Las playas y el mar en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, son inigualables para practicar calle. Es posible rentar equipos en todos los hoteles para realizar recorridos en las aguas, mientras se observan delfines, grandes tortugas y otros animales de la vida marina. Si acudes en la temporada correcta, que esto quiere decir de diciembre a marzo, también podrías ver ballenas si tienes suerte. Con un paseo en kayak en Puerto Vallarta, podrás tomar el sol, hacer ejercicio y, por supuesto, disfrutar las playas de ensueño que te ofrece Jalisco. Sí, señor. Número 6. Chiapas. El estado de Chiapas alberga la reserva de la biosfera de los bosques azules, por donde pasa el río La Canja, el cual es un perfecto para el rafting. Como la ciudad perdida de La Canja y la zona arqueológica de Bonampak. Ambos son guías que narran los hechos ocurridos en estos lugares. La vegetación, además de dar un maravilloso colorido, es un lugar de vida y desarrollo de una amplia diversidad de fauna y aves. ¡Te encantará! Número 5. Río Santa María, San Luis Potosí. Este río viaja a través del lago Azteca Potosina. En este recorrido podrás navegar el río Santa María de aguas azul turquesa y con formaciones rocosas que dan vida a una especie de rápidos tipo cascadas muy interesantes. Te sugiero iniciar esta aventura con una caminata al lado del río Gallina con rumbo a la cascada de Tamul de más de 100 metros de altura. Ahí inicia un descenso en rápel que te llevará hasta el río Santa María en el municipio de Aquismón en Ciudad Valles. Esta caída de agua es uno de los espectáculos más bellos del viaje. El itinerario continúa hacia el campamento en el poblado de Tanchanchin basando por la cueva del agua y finalizando con una vista a las bellísimas cascadas de micos. Un atractivo fundamental para este increíble recorrido. Número 4. Río Filo, Bobos en Veracruz. Esta aventura comienza en la localidad de Puente Filo, municipio de Tlapacoyan, Veracruz para recorrer 23 kilómetros llenos de emociones en medio de la selva tropical y fauna exótica. Durante el descanso podrás ver interesantes lugares como la zona arqueológica de Coajilote y Vega de la Peña siguiendo el cauce de Filo, Bobos a la altura de la hidroeléctrica. Hay que cruzar un pequeño tramo de tierra y adentrarse en la cañada El Encanto. Después debes remar por el río Tomata remontando una pequeña y fácil corriente que baja desde una cascada. El verdadero espectáculo lo tendrás enfrente de un cenote de piedra donde podrás apreciar los 20 imponente metros que conforman la cascada El Encanto. Aquí subiendo un pequeño tramo de piedra podrás nadar frente al gran chorro de agua bajando por el Tomata. Llegarás hasta la confluencia del río Bobos. El volumen de su agua y la emoción aumentan en este espacio. Finalmente encontrarás el puente colgante de La Palmilla, sitio donde da fin este emocionante recorrido. Y adivina qué, amigo VIP, este viaje lo puedes practicar todo el año. ¿No es asombroso? Número 3. Oaxaca. Amigos VIPs, en el estado de Oaxaca se encuentra la región de Huatulco, zona privilegiada por la asamblea de riquezas naturales y los excelentes escenarios para practicar deportes extremos. El río Copalita te ofrece la oportunidad de practicar rafting en México en sus diversas especialidades. Incluso es posible hacer rafting familiar que incluye avistamiento de aves y otros componentes de la fauna de la zona. Podrás elegir trayectos con rápidos de niveles 1 y 2 hasta hacer descensos en zonas de rápidos con niveles 3 y 4. Y si así lo deseas, puedes tomar tours de días para acampar en la orilla del río, disfrutar de las estrellas y una buena fogata. ¿Qué tal? Número 2. Mar de Cortés, en Baja California Sur. El Mar de Cortés y el Caribe Mexicano figuran entre los principales sitios del mundo para la práctica del kayak, junto a Hawái, Alaska y Tailandia. El también llamado Golfo de California es ideal para vivir grandes aventuras, visitando islas remotas, paradisíacas, playas vírgenes, agrestes y caprichosos acantilados y azules aguas, habitadas por fascinantes peces multicolores y especies marinas. El recorrido da inicio en la isla Espíritu Santo, ubicada frente a la Bahía de la Paz. A fuerza de remo, visita la isla Gallo, Gallina y Ballena, así como las playas El Candelero, Ensenada Grande y El Embudo. En cualquiera de estas podrás acampar bajo un espectacular techo de estrellas o disfrutar de sus aguas poco profundas. Además, tendrás la oportunidad de admirar cientos de aves marinas, pelícanos, gaviotas, pájaros bobos y una gran colonia de lobos marinos. En los islotes, sitio donde da fin este fascinante recorrido, podrás practicar el buceo libre para observar la gran variedad de peces multicolores que dominan en este acuario del mundo. ¿No suena padrísimo, amigo VIP? Número 1. Bacalar, Quintana Roo. Bacalar está en el estado de Quintana Roo, zona sur del país. En la zona se encuentra la laguna de Bacalar con grandes atractivos para el turismo. Es un muy buen destino para practicar kayak porque podrás pasar y recorrer las riberas de este cuerpo de agua apreciando su majestuosidad de una manera ecológica y muy divertida. Amigo VIP, ¿alguna vez has practicado rafting o kayak? ¿Te gustaría hacerlo? Hasta aquí el video de hoy, amigo VIP. Espero te haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Si es así, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte, pero sobre todo dejarme tus comentarios. Yo soy Miriam Aguirre y esto ha sido todo por hoy en Los Viajeros Bipolares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!